Cantó Giron, ante la jueza, dijo que había un gran fiestón, que al general había que darle una cojioca, dijo Giron. Que se vendían, todos los ascensos, ante la jueza, dijo Giron, que todos los meses, él le llevaba un paquetico al director. Un caro nuevo para su uso, ante la jueza, dijo Giron, que la pastura. Allí rezaba toda la guardia en atención, y el que no iba a él lo trancaba. Fueron palabras, dijo Giron, las cosas buenas todavía faltan. Sigue cantando, pobre Giron, yo no sabía de tanto engaño. El guarda de espaldas, en atención, pero en la noche, él recibía los regalitos, dijo Giron. Gracias.